Bueno, pues hoy estamos en Historiador Doci, en el Parque Infantil de Historiador Doci, que es uno de los 158 parques que hay repartidos por toda la ciudad. Tenemos la suerte de haber apostado por un modelo de ciudad en los gobiernos anteriores de Izquierda Unida y tener muchísimos parques infantiles repartidos por toda Córdoba. Son aproximadamente unos 2,7 parques infantiles por barrio. Eso nos coloca en un ratio que está en la media alta de toda España. Es, como digo, un modelo de ciudad que apuesta por que los niños y las niñas jueguen en la calle y por ese derecho a socializarse que entendemos que tienen todos nuestros hijos y nuestras hijas. Este parque es una muestra de lo que estamos haciendo recuperando todos los parques infantiles porque realmente el gobierno del Partido Popular los dejó en unas condiciones lamentables. Lo primero que hicimos cuando llegamos fue un diagnóstico en el que salieron dos cuestiones muy importantes. Ese diagnóstico profesional determinaba que, por un lado, la inversión en mantenimiento se había reducido a un presupuesto ínfimo y eso había hecho que, lógicamente, cuando las cosas no se mantienen, pues se estropean. Y eso es justamente lo que ha pasado. Hemos recogido los parques infantiles en unas condiciones de mantenimiento pésimas y eso significa que había, por ejemplo, muchos parques en los que ya faltaban juegos, faltaba el tobogán, estaba en malas condiciones, los balancines, algunos de ellos estaban incluso retirados. Y lo que hicimos, la primera medida que tomamos en el 2016, es recuperar esa inversión en mantenimiento que nos parece básica para que las cosas, para prevenir problemas de futuro, esto es como si nos compramos un coche y le dejamos de mantener el aceite o le dejamos de cambiar el filtro del aire. En tres años tenemos el coche roto. Y, por otro lado, lo que salió en ese diagnóstico era lo que nos temíamos, que para colocar en el mismo estado que estaban los parques infantiles en el 2011, había que invertir nada menos que 800.000, casi 900.000 euros, de hecho. Y eso es lo que también estamos haciendo. Por un lado, como digo, recuperamos el mantenimiento a unos niveles importantísimos, 230.000 euros al año concretamente, que eso es exactamente lo que nos decía ese diagnóstico profesional, y además estamos invirtiendo poquito a poco esa recuperación de esos parques infantiles. El año pasado fueron 100.000 euros, este año hemos pintado 200.000 y pretendemos que en los años siguientes, 2018 y 2019, haya una inversión de 250.000 euros cada año. Eso nos volverá a colocar en el mismo estado que estaban los parques infantiles en el 2011 y a partir de ahí podremos empezar a pensar en hacer otras cosas que también son muy necesarias. La triste gracia es que la pésima gestión que hizo el PP de los parques infantiles haga que lo que estemos haciendo es sencillamente eso, recuperar ese estado, cuando realmente lo que deberíamos de estar haciendo en nuestro proyecto de ciudad pasa también por mejorar esos parques. ¿Y eso qué significa? Pues, por ejemplo, un programa de entoldado, que es fundamental para que los niños y las niñas jueguen la mayor cantidad de horas en la calle. Pero lo que estamos haciendo, como digo, como primera medida, lógicamente, es recuperar el estado en el que estaban en el 2011.